Quiero más de lo que alguna vez seamos asombrados Bueno... Me durmió de una Con Ignite no estarías malo En realidad no Pero... ¿viste tu vida? La gente es perco Si, si... ¿Vos o puerco? Ah, no... Subo estéreo... Es una banda, puso uno Puede ser que subo porque estés mirando a Instagram No... Para nada Tampoco estoy jugando... Riven Subo por aquí... Dejame ser feliz ¿Se fue la botlane? Que no hablamos de esto, pero... No... Me pasó el herido grande No... No, yo GPT, bolude, y ya está, miro Saber un poco de programación, podés hacer todo con esa buena ¿Sabés quién sabe programar? ¿Quién? Mi Mami No... Te juro... Te juro... Te juro que pensé que lo ibas a decir, eh... Ya me estaba preparando ¿Qué jugo sos contra eso? ¿Qué escuadrón es el chichón? Aparte, Pinkypito mata a todos, que cracks El Aurelion se tira bajo torre Y se muere Es el trinde Y el trinde capaz de tirar torre Después de 28 minutos No está más cero que uno de los 3 Es ese el bueno chino Uy mi... Una bestia re mi... Por favor, tiré... Bueno... ¿Estás cargando chino o no? La bruciada Maxi Cancelé el bug de la cata De la cata No, mataron a uno, joya Tiramos inhibidor acá Y mata otro Te lo juro por las barbas de mi tía Petunia No, me mató el bug Hijo de remil puta Podías haber evitado eso No Si, inútil de mierda No, no, te juro que no Uy, te vas a morir Pedazo de mierda Se mueve Tirad un R, un R, un R No tienes Deja de ver TikTok Fat shoy Es que lo puse a ver cuando estaba muerto Mi compa ¿Qué le parece esa mola? La cana bailamos sola Me gusta Pa' mi Bebe